buenos días gracias a dios un nuevo día para todos y yo creo que un nuevo amanecer un nuevo aire porque aunque este aire está un poco contaminado pero ahí vamos tal vez porque los vecinos tienen a la par su bañito por ahí llega hasta aquí en la esencia bueno este vídeo se va a tratar que hay muchas personas que decían algo algo un cambio querían ver un cambio con una persona acá que tanto decía porque esto porque el otro del otro porque las mujeres que los hombres no lo quieren nada de cosas pero una persona solamente una persona es señora es mujer verdad aunque una suscriptora de que no sé tal vez quiere ver bien arreglada o arreglado a esa persona que cambie que se vea diferente entonces se comunicó con daily entonces lo que ella quería es que vamos a decir lo chino así en este caso de un solo chino todavía tenga un nuevo cambio va porque según muchas personas dicen o ella tal vez quizás que cuando él sonríe no puede sonreír así como nosotros lo hacemos completamente entonces eso es algo sincero que vamos a decir porque chino este se sonríe y da vergüenza da vergüenza al no tener lo que uno le falta ella se comunicó con dairen y ella fue la que mandó una cantidad de dinero de cuánto fue de él mil trescientos ok ella mandó mil trescientos que sales para hacerle una consulta chino cuánto le pueden cobrar por una tentadura entonces esa persona quiere ver a chino con una dentadura ya no quiere verlo así digamos verdad quiere ver a chino diferente quizás yo no sé si es una señora mayor si es una muchacha si es no sé pero diría pensaría que tal vez por eso las patojas no lo quieren a chino diría así va pero es feo también porque hay muchas mujeres que físicamente se fijan y a veces así va y tiene razón entonces dairen que te dijo la señora maría cabrera este pues me dijo de que lo lleváramos a él con el dentista y que le preguntábamos más que todo cuánto se gastaba en colocarle los dientes los que a él le hace falta bueno y entonces ella poder mandar el resto de dinero para que el chino tuviera sus dientes ok y pues no sé si va a decir algo no como ustedes se dieron cuenta en el vídeo anterior si grabaron un vídeo pejito allá verdad en vivo dentro de la clínica lo que si se grabó ok si se grabó el vídeo es porque para que ustedes se dieran cuenta de que si fueron ellos fueron yo no fui no fue no fue blanca ni ni cate sólo fue alejandra luchita y chino y chino así chino y yo dije chino no andaba la zona dailin y luchu ajá exacto y alejandra 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 y alejandra entonces nos topamos con la noticia que ahí yo siempre he dicho yo me he cambiado dientes porque tampoco te ya lo tengo verdad pero el caso de dientes es muy caro ahora vamos a dar unas ciertas opciones sobre el caso de chino que está que pasa con él con su dentadura sucede el caso de que chino le hace cuántos dientes hace falta adelante chino son dos dos dientes adelante ok da el caso que chino no tiene los dientes así bien en forma sino que él los tiene por ejemplo vamos a decirle que le salió un diente por un lado el otro por otro lado entonces no es tan como tiene que estar en la encilla qué pasa se tienen que quitar esos dientes para poderle hacer un puente o poderle hacerle los rucanales que le llaman que no es qué cosa o hacerle una no sé para ponerle los dientes porcelana entonces dailin aquí trae más o menos una respuesta que le dijo el doctor que en cuánto podía salir esta dentadura nos dio varios precios porque ahí fuimos las dos y chino entonces nos dio opciones obvio va una más barata otra más elevada y así solo que la que la señora le quiere poner son los de 2.500 2.500 porque había basa de 1.500 que era que se los tenía que estar sacando dijo verdad los que no eran fijos ajá no eran fijos igual los otros que iban a tener dos como ganchitos acá que ellos se los tenía que estar quitando para cepillar o después de comer se los podía estar quitando no así no se le iban a quedar permanentemente ahí y así él se los tenía que estar quitando y pues ya los otros que tenía que quedar fijos eso sí puede salir cada viento y el dentista dijo que a este le tenían que poner seis seis más que todo por estética porque él explicó que como tú dices que tiene un diente acá arriba ajá y el otro sí por eso a veces se le mira a chino que le hicieran falta más dientes porque él los tiene arriba arriba o sea que no en su espacio normal sino que él tiene dos arriba por eso a veces no se le mira que solo dos le faltaran sino que le faltara más entonces el doctor lo que dijo que le tenían que quitar esos que están ahí arriba que son los estos son centrales como colaterales de ahí siguen los colmillos entonces dijo que había que quitarle hasta colmillos porque en los colmillos iba la base para que esto no se le cayera exacto ok ya entendí ya entendí esto que cuesta mil quetzales que dijo Alejandra se le va a quitar cuatro dientes y los colmillos que están aquí se le van a bajar se le van a bajar se le va a matar el nervio y ahí encima de eso va a ir el otro diente prensado así metido entonces esos dientes van a ir pegados con mucho resistol con pegamento y va a quedar ahí fijo entonces ya no ya pero si por si va a tener una capa un diente un diente sobre encima de otro diente digamos así entonces eso ya no se eso ya no o sea ya no se puede sacar y poner esos quedan ahí nomás pero si tiene razón cuesta mil quetzales eso no vale mil ¿cuándo es? esa es la opción que había dicho la suscriptora ese vale dos mil quinientos ¿cuál? esta opción que le estamos diciendo para el chino la que te estoy diciendo ah no yo digo la que a mí me hicieron por ejemplo la que es así mira pues un ejemplo va me quitan cuatro dientes el colmillos que está aquí y este me lo van a bajar lo van a hacer chiquito ellos sacan la muestra después este aquí me lo presan así me hacen un martillo para arriba así ve y ya me queda aquí como que metido en este diente y allá otro encima sobre encima ese diente cuesta este allá cuesta mil quetzales por cada nervios pero como son dos nervios de los dos colmillos ya son dos mil y cuesta ochocientos cada diente esa es la otra opción que nos decía que era diente diente por diente si entonces cada diente de porcelana ochocientos pero un diente vamos a decirle más o menos no sé si es de porcelana no sé pero después como me dieron otra opción que decía que había otro otro tipo de material que es más duro entonces cada diente a mí me costó dos mil ochocientos cada diente el dientecito nomás me costó a mí dos mil ochocientos solo el dientecito fueron dos pero más dos que este colmillo que bajaron y estos fueron cuatro o sea que usted lo tenía arriba también no no el mío es mirada porque solo bajaron el colmillo nomás y lo metieron encima como una capa entonces ahí incluyen cuatro dientes mil quetzales por cada nervios que te mataron a mí me salió como doce mil y pico o sea que el diente lleva como una camisa una camisa ok la opción que les dijo la señora de dos mil ochocientos es así dos mil quinientos los cuatro dientes y lleva un alambrito verdad al final el alambrito se traba aquí ve como en medio en un diente se traba y ya se puede quitar y lavar solo que esos no me gustan a mí porque como agarran mal olor pero bueno todos modos peor es quitar sin nada de verdad no pero eso dijo que iba a necesitar si pero se le tenía que quitar se le tenía que quitar los mil quinientos son los que es más difícil porque uno se los tiene que estar quitando y lavando ajá porque como tienen todo lo de la ansía bueno ya ustedes saben ok lo de mil quinientos una vez yo duré nomás este un día con esa cosita porque los mil quinientos es que al hablar es que ya no sé que te va a hacer o no ajá si porque si porque tu lengua va a pasar hasta un año para acostumbrarse porque aquí abajo lleva otro pedazo de plástico te decía cosa que tu lengua no está acostumbrada cuando yo me puse eso eso me fue temporariamente cuando me pusieron eso temporario me hicieron esa cosita así acaso podía hablar pues así hablaba yo no podía hablar imagínate eso eso es lo que le van a dejar a chinos que cuesta mil quinientos por eso es más barato porque y el problema es que se quiebran los dientecitos como una plaquita así y unos dientecitos así saltados ve ajá es cierto ajá unos dientecitos así como que fuera grabativo así ve así los dientecitos y la gran cosa que se prende aquí va va esas cosas una vez no no es que es que yo pasé eso con los quince días que me dieron de reposo para ponerme los otros dientes todos los días se me quebraba esa cosa vaya que vaya que yo estaba en la capital fíjate sabes que hacía yo yo más que un pedazo de pollo yo no tengo diente toco así ya se quebraron esas cositas son sensibles ahí no tenés que vos ni mascar fideos creo yo solo sopitas enfrente no tenés que mascar tenés que tener cuidado yo venía me quitaba esa gran cosa y le echaba el superglue otra vez venía ya cuando ya no pegaba tenía que ir de regreso a traer otro diente pero eso fue porque me hicieron un temporario nomás es que se quiebran se quiebra el diente ahí tenés que tener cuidado vos mira y si vos comes algún hueso así mira como de pollo si te topa aquí y lo arranjas quiebrado de una vez la parte de abajo que feño esa cosa entonces es muy delicado entonces la opción dos que le dijeron a chino yo pienso que sería mejor porque ya no lleva esa encilla por debajo si solo son los 10 bueno chino entonces que le tenés que decir a la persona que te que te está apoyando chino pues yo le digo que muchas gracias por tener su gran apoyo hasta en mi persona por tener la gran confianza con Dayling de poder de poder enviarle el dinero aquí a ella para que ella estoy muy agradecido también porque primero adiós que ella le ha tocado el corazón en poder ayudarme a mi persona y muchas gracias por la confianza hacia Dayling y ya como ustedes van a ver ya unos videos ya más después van a mirar que me van a estar poniendo mis dientes gracias a Dayling que me va a llevar a ella pero más muchísimas gracias a la persona que aportó su ayuda hacia mi persona muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga bueno amigos entonces todo por hoy bendición a la persona que le está ayudando a Chino acá cosa verdad de que no se lo esperaba o no se lo espera todavía no le puede no le podemos ofrecer ese tratamiento de que yo les dije que es más caro porque en los dientes que tiene Chino son 6 entonces es muchísimo dinero alrededor de 20 mil que sale y eso mejor ni pensar en eso verdad mejor es una cantidad bastante grande y ya gracias a Dios que esa persona se comunicó y con eso ya más que suficiente calidad va a quedar bien así un cambio de lucha bien sexy serio muchacho no es que eso de los dientes afecta a uno así como se llama la autoestima de uno sí porque huyen las patojas como le digo las patojas es el perfil de uno si cavar los dientes quitarte quitarte un diente ni por más bonita que seas te vas a ver así como cuando te quita la placa mi abuelita se le hunde uno labio para adentro ya no se ve uno con los labios así trompudo como yo ya se ve como así 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 y es que ahí porque Miguel tiene dientes si no tiene se le mete los labios para adentro que fea esa cosa yo le quería decir unas palabras a la directora que que agradable que hay gente que se preocupa por cada uno de nosotros y en este caso por nuestro amigo aquí chino porque la verdad de que eso le cambia uno mucho la vida la autoestima de uno pues ya es más alto ya no uno tiene miedo de reírse o eso entonces créanme que dar un así prohibido por algo es bien feo porque a mí me pasaba cuando era joven de que a veces que no miraba a veces que por ciertas cosas uno en el físico entonces uno decía mejor no me voy a juntar con ellos porque ellos me van a molestar o algo así pensaba uno pues gracias a Dios ahí la suscriptora pues le mandó eso a chino y pronto éramos a chino a mi chimuelo me llamaban en Estados Unidos cuando no tuve unos dientes ahí chimuelo chimuelo me decían así yo era de Guatemala de primero me decían Guatemala Guatemala ya cuando me miraba sin dientes chimuelo chimuelo que feo eso recuerdo mis amigos tal vez que vean este video mucha que me decían chimuelo a mi me decían cuatro ojos adiós y buena suerte chau